Muy bien, acá estamos cerquita de la montaña, un paisaje increíble, pero con una mala noticia por lo menos durante algunas semanas aquí en la provincia de Mendoza. Estamos sobre el puente exactamente en Cacheuta que vincula a lo que es la penitenciaría provincial. Si uno viene por este lugar, que esta es la ruta 7, es el camino que directamente te lleva a Chile. Si tomas esta ruta que está ahí abajo, que es la 84, ingresas directamente a lo que es la penitenciaría provincial. Y lo que ha pasado exactamente en el lugar es esto que vemos a mi izquierda, que tiene que ver con un socavón de... En realidad si uno lo mide o más o menos intenta medirlo, es más pequeño, tendrá, pensábamos, un metro y medio por un metro aproximadamente. Pero dicen, la gente que está trabajando en el lugar, porque todavía no hay un informe oficial de Vialidad Nacional, es que el daño es de aproximadamente de 10 metros por 3. Es decir, que lo que hay que cambiar o arreglar, no solamente esto que nosotros estamos viendo, que estamos sobre el puente, sino que la verdad que es una parte importante de la calzada. Lo que hay que decirle es a toda la gente que transita, ya sea para Chile, que ustedes recordarán que nos decía Osvaldo Valle esta mañana que hay cerca de 1.800 camiones que pasan diariamente por este lugar. Hay que sumar todos los particulares, que está totalmente cortado esto, o sea, por acá no se puede pasar. Entonces, si uno viene de Chile o si va, lo que tiene que hacer, lo que se ha hecho es un bypass y es esto exactamente que vamos a ver acá. Si vos venís de Chile, desde la montaña, agarrás la ruta 84 y tenés que hacer este bypass. Aproximadamente el desvío serán unos, y calcularemos que unos 2 kilómetros, 3 kilómetros nada más. Hay que reducir la velocidad, tener paciencia, tomar el bypass, ya sea por el lado derecho o izquierdo del puente, y bueno, que estamos en el kilómetro 1069 sobre la ruta nacional 7 y nada más. Por ahora no hay información de vialidad nacional. Lo que sí, están los operarios acá, han cortado directamente antes del puente. Hay como aproximadamente, ustedes verán, aproximadamente a unos 200 metros antes del puente está cortado el ingreso. Así que no se puede pasar por acá. La gente está trabajando desde ayer en la tarde en este lugar, los operarios de vialidad nacional. Aseguran que dentro de un rato va a llegar la gente de vialidad, que tiene que ver con los ingenieros y demás, para ver cómo se arregla esto. Porque en principio se decía que esto en arreglar iba a tardar mucho tiempo. Me dicen los técnicos que están acá trabajando, que han estado cerca de los ingenieros, que ellos creen, creen que por ahí podría tardar pocas semanas y se arregla. Así que bueno, nada, eso queríamos decirle, contarles esto, que está cortada totalmente la ruta 7, y que estamos esperando un comunicado oficial por parte de Vialidad Nacional para saber cuánto realmente va a estar cortado esto. Claro, claro. Bueno, esperemos que sea rápido, Marcelita, ¿no? Sabemos que en Vialidad Nacional está costando todo, todo un poco más, dado el recorte que hay. Así que nada, yo te digo, viéndolo así, no me imaginé que tenía tan poco hierro. Siempre me imaginé que estos puentes eran como mucho más potentes, pero yo no entiendo nada, ¿no? Seguramente hay un ingeniero detrás de esto y lo debe hacer. Pero viste que uno tiene esa idea, que es como decir una cosa, una estructura extraordinaria. Sí, no, 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 vos sabés que mira, si uno mira, es decir, estamos mirando los hierros, si uno mira los hierros, en realidad vos ves que tiene, digamos, como dos planchuelas, por decirlo. La primera, que tampoco son hierros tan grandes, una segunda y nada más. Ah, mira, acá en el medio del asfalto vemos también que hay otros hierros, pero también... No es mucho. No, no, bueno, la verdad que... Hay un ingeniero detrás de esto que lo debe... De una ruta internacional que pasa muchísimo. Claro, claro, claro. A veces pasamos esa ruta, ves la enorme cantidad de camiones y si este puente debe tener abajo una cosa tremenda y en definitiva pareciera ser más normal de lo que parece. Igual vemos en ese tramo que no está del todo bien. No, está malísimo. Vamos a ser honestos, esa parte está muy mala, Marce, es una ruta que... No, pero miren esto, a ver, Pabli, si podemos mostrar, mirá lo que es esta ruta. La verdad que ya sí, todo esto supuestamente lo que nos dice la gente que trabaja, ahí que está, todo esto no sirve y que hay que levantarlo. Esperamos que no se caiga en este momento exactamente, que sea después que terminemos el móvil. Pero bueno, les queríamos mostrar que en realidad hay muchos pozos, se ha arreglado, fíjense que en el puente en general está roto en varios lugares, se ha ido emparchando, bueno, la ruta 7 la verdad que no está muy buena y en muchos lugares vemos así, pero puntualmente acá sobre el puente ustedes verán que está, miren, está todo, o sea, se ve mal, digamos, todo esto hay que arreglar. Así que están esperando que vengan los ingenieros para ver cómo comienza esta obra. Esto pasó hace dos días, ayer se cortó totalmente la ruta, se hizo este bypass, así que bueno, informarles a todos que a partir de ahora y no sabemos por cuánto tiempo la ruta 7, por lo menos en este tramo, va a estar cortada. La verdad que no es tan complicado, por lo menos a esta hora que no hay mucho tránsito, hay que ver cuándo haya mucho tránsito. Por ahora, digamos, hay que tener paciencia y nada más despiarse, el problema va a ser cuando haya mucho tránsito por el camino internacional. Igual tiene que pasar algo así para que se arregle la ruta, o ese tramo, porque es un tramo muy transitado y la verdad es que no hay que llegar a ese estado de la ruta, porque es muy peligroso, ¿no? Ahí está pasando un camión, por ejemplo, cuando acaba de decir Marcela que no está en buen estado. Está bien ese tramo, quizás sí. No, pero este camión es de vialidad. Ah, bien. Este camión que acaba de pasar pertenece a vialidad, de vialidad nacional, que están llevando herramientas. Pero es mucho peso por día. Porque también nos fijamos esto, pero son de vialidad. Pero si se cae, dice, no importa, es de vialidad. Eso, claro. Se saca el sol. Sí, sí, claro, claro. Claro, sí. Sí, sí, claro. Marcelita. Se puede caer también. Esperemos que no pase, pero se puede caer. No, no, ya pasó, ya pasó, ya pasó.